Pedro Juan Gutiérrez es un autor que a mí me gusta mucho y bueno yo creo que esta opinión la comparten mucha de la gente que ha leído su escritura principalmente porque su estilo es muy particular, es decir, por lo menos yo no recuerdo ningún autor que escriba como él, ni siquiera de forma parecida incluso si hubiera un autor que escribiera como él, las circunstancias en las cuales Pedro Juan Gutiérrez escribe son muy particulares porque escribe sobre Cuba, sobre la situación de Cuba, sobre la gente de Cuba que tiene una idiosincrasia que es muy difícil de encontrar en otros países que no sea Cuba, por tanto es un escritor que vale la pena leer de todas formas y sobre todo porque es de esos escritores que te obligan a tomar partido ya sea que te guste mucho o que te guste absolutamente porque no es neutral, es decir, te provoca algo ahora, en cuanto al libro en particular, El insaciable Hombre de Araña bueno, lamentablemente si lo comparo con otros de sus trabajos tengo que decir que me pareció en cierta forma que este libro es un poco la versión pobre de Trilogía Sucia de la Habana porque en Trilogía de la Habana, bueno, esa es como su obra maestra, es el libro por el cual él es más conocido y con justa razón porque acá el autor, y esto estoy citando sus mismas palabras, se dedicó a escribir en un periodo de su vida en el cual estaba muy rabioso, muy enojado había pasado por un quiebre amoroso que lo dejó pero en una depresión profunda donde tenía rabia contra él y también contra el mundo y la escritura fue lo que le brindó refugio y se centró en escribir una especie de diario de vida sobre lo que veía a su alrededor pero de una forma novelada, obviamente entonces escribía constantemente sobre la Habana, sobre sus vecinos, sobre lo que veía a él constantemente y sobre sus experiencias, y escribía con un estilo de escritura que era bastante rápido es decir, su intención era que el lector leyera el trabajo rápidamente y se quedara con esa sensación y lo bonito es que en cada historia él la cerraba con una conclusión que le daba como el broche de oro a cada historia valga decir, como todo el mundo sabe, que sus historias son muy provocadoras no solamente en cuanto a los temas sexuales sino que también a los temas morales que él trata porque él trata todos los temas de una forma muy desprejuiciada que es la forma de ser que él tiene pero si tú eres una persona quizás un poco más sensible como en mi caso quien me afecta mucho el tema de la violencia o de la agresividad me causa una reacción un poco fuerte leer su trabajo y por eso leo un libro de él, no sé, unas veces al año prácticamente y después tengo que esperar un tiempo para poder seguir con el siguiente ahora el más reciente que leí, como dije, fue El Insociable Hombre Araña pero como dije, me parecía una versión pobre de Trilogía de la Habana es decir, no estoy segura sobre esto, pero me dio la impresión de que en este trabajo Pedro Juan Gutiérrez recogió todos esos cuentos que no incluyó en Trilogía de la Sucia y los juntó, los condesó y los puso en este libro El Insociable Hombre Araña ¿Por qué digo esto? Bueno, simplemente porque en cuanto al formato del libro sigue el mismo formato de Trilogía de la Sucia es decir, son una serie de cuentos sin mayor vinculación entre sí pero unidos obviamente por ser las experiencias de Pedro Juan Gutiérrez pero sigue el mismo formato de Trilogía de la Sucia solamente que las historias están muy por debajo del nivel de las historias que él incluyó en Trilogía de la Habana hay muy pocas historias que se salvan de esta opinión que yo tengo muy pocas, pero en sí yo lo declararía como un libro más o menos prescindible dentro de los libros que Pedro Juan Gutiérrez ha escrito quizás es el más débil hasta el momento que he leído y me parece interesante que él se haya decidido publicarlo de todas formas, porque hay escritores que cuidan mucho el trabajo que ellos presentan al lector y si él no es tan satisfecho con el trabajo de algunos autores prefieren no publicar y en este caso fue quizás distinto con Pedro Juan Gutiérrez porque a él le dio un poco lo mismo que sus trabajos no estuvieran de muy buena calidad sino que los publicó de todas formas o quizás solamente esta sea mi opinión y él del corazón haya creído que estas historias eran buenas y que merecían publicarse no lo sé pero en cuanto a mi opinión personal siento que a las historias le falta trabajo que no hubo como una conclusión en cada una de estas historias como si las había en Trilogía Sucia de la Habana donde él remataba cada cuento con una reflexión que te quedaba así como una daga en el corazón que te hacía reflexionar y no sé, que te provocaba más cosas sin embargo en el Insaciable Hombre Araña no está este remate de cada historia para nada sino que algunas historias de hecho se diluyen a mitad de que él las vaya contando no sé ahora en cuanto a la historia en sí bueno, acá como igual que Trilogía Sucia y Animal Tropical se centra en Pedro Juan Gutiérrez y en sus experiencias en La Habana en Cuba en general y obviamente incluye mucho pobreza, ira, la rabia mucho, no sé no sé, se refleja mucho la ira que el personaje tiene o que el autor en sí tiene y que la refleja a través de este personaje interesante sí que acá él recoge o señala referencias a una relación que tuvo con bueno, estuvo casado me parece y acá él acá él en cierta forma no sé si cruel o bueno, corresponde a la honestidad del autor se refiere a cómo esta relación con su esposa se iba quebrando y cómo cada vez iba él se iba sintiendo más y más distante de ella sin embargo no se atrevía a tomar la decisión de cortar la relación del todo y hace seña a esta relación a lo largo de todo el libro y también incluye la relación que él tenía con esta Gloria de hecho le dedico un libro a Gloria interesante personaje que vale la pena conocer, tener en cuenta y también hace referencia a no sé si llamarlo el amor de su vida o qué pero a esta mujer que le partió el corazón cuando él era joven y que lo dejó pero trastornado y que moldió a su personalidad increíble pero cierto un hombre tan duro que se ve se enamoró profundamente como un perro como el mismo Dios y esta mujer lo dejó pero muy mal muy mal psicológicamente lo cual lo afectó a él pero nos benefició a nosotros a los lectores porque eso lo motivó y lo incentivó a escribir de una forma tan única y particular como solamente él lo sabe hacer de verdad no sé dudo mucho que haya otro autor como él por lo menos en español y en el mundo en general porque yo creo que un autor como él con la forma de escribir tan desprejuiciada solamente puede haber nacido en Cuba y en ese contexto y en ningún otro creo yo no sé un autor que vale la pena de todas formas a pesar de que el insaciable hombre araña no sea su mejor su mejor trabajo